Un juez federal dictó un fallo frenando, prohibiendo cancelar la membresía del TPS. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado. En donde se encuentran les habla su amigo y su abogado en asuntos de imitación, Eduardo Soto. Hoy les vengo a hablar sobre lo último en imitación con respecto al TPS. Para los que no saben, un juez federal en California dictó un fallo frenando y prohibiendo al presidente Trump de cancelar la membresía del TPS para los de Sudán, Haití, Nicaragua y El Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un paro, un freno que ponen a la cancelación del TPS. Por ejemplo, los nicaragüenses se les acaba su TPS el 5 de enero de 2019. Según este fallo del juez, ahora ustedes van a poder renovar su TPS por lo menos por otros seis meses en cuanto se abre el periodo de aplicar, ya que tenemos este fallo y eso debería ser, en mi opinión, en el mes de noviembre para que tengan suficiente tiempo para aplicar. Obviamente, este paro es algo temporal. Esto es algo que se puede apelar y yo me imagino que el gobierno de los Estados Unidos lo apelará. Tenemos amigos en la corte de apelación a donde irá, que es el noveno circuito de apelaciones en California y yo creo que ella va a firmar la decisión de frenar y prohibir que se cancela el TPS. Posteriormente, me imagino que irá a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde habrá bastante problema en mi opinión y puede ser de que aquí a mañana cuando llega ahí la Corte Suprema se alinea al presidente Trump. Pero habrá que ver. Yo creo que de aquí a allá va a pasar por lo menos unos 7, 8, 9 meses. En otras palabras, esto es algo que daría legalidad a las personas que se le iban a vencer su TPS por otros seis meses. Habrá que ver lo que pasa en la Corte Suprema cuando llega allá y es posible de que el gobierno no apela. Habrá que ver. El gobierno tiene un tiempo limitado en cuál apelar. Pero lo importante es de que sabemos que ahora los nicaragüenses en cuestión de países latinos van a poder ahora esto renovar su TPS por lo menos unos seis meses. Al no ser que pase algo extraño y hay una aceleración hacia las apelaciones, pero yo realmente lo dudo. Yo les quiero mandar un mensaje a mis amigos nicaragüenses porque ellos son los primeros que van a perder o iban a perder su legalidad en este país. Muchos de ustedes se habían quedado con los brazos cruzados cuando los amenazaban con cancelar su TPS y no han hecho nada para buscar residencia permanente en este país. Yo tengo esas herramientas en mi oficina de cómo hacer los residentes a través de lo que se llama la certificación laboral. Los hondureños y salvadoreños. Ustedes también tienen un tiempo limitado. Aprovechan este atmósforo de darles más tiempo para buscar su residencia permanente. Hablan con sus empleadores. Buscan que les ayuden. No tienen que ser pedidos por quien les da el trabajo hoy día. Si donde ustedes trabajan no los quieren ayudar, ustedes pueden buscar otra persona quien los pide porque esto es una petición para el futuro. En fin, muy buenas noticias de parte de este juez en California. Los felicito. Por favor, comunícanse con nosotros para que se hagan residentes permanentes. ¿Les gustó el video? ¿Les gustó la información? Denles un like. Suscríbanse. 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 Gracias.